Con el tiempo comprendí lo que de niño ignoré Los consejos de mis padres, algunos que no escuché Todos salieron muy ciertos, perdónenme si fallé En la escuela de la vida, también me tocó aprender El estar lejos de ustedes, me ayudó mucho a entender Donde quiera lo recuerdo, y extraño mucho también Con cariño y con respeto, les dedico este corrido A mis padres en mi pueblo, lo escuchen hoy que están vivos Gracias Dios todavía viven, lo dedico con cariño Cuando uno no tiene nada, ni que te volte a mirar Pero si te va mejor, hasta un abrazo te dan Lo tengo bien comprobado, de ustedes empiezan a hablar Y con cariño para ustedes, queridos padres Ánimo primo Las cosas buenas y malas, que con mis padres pasé Si no hubo para los lujos, no nos faltó pa' comer Los regaños de chamaco, ahora entiendo el porqué La humildad y el respeto, a mí nunca me han dejado Lo que muy bien se aprende, no puede ser olvidado La pobreza no es opción, para no ser hombre honrado Hoy estoy agradecido, por lo que me han enseñado La palabra es lo primero, pa' ser hombre de valor La bendición de mi madre, siempre a mí me ha acompañado No se olviden que los quiero, pronto los he de mirar Mientras Dios nos preste vida, ese día se ha de llegar Su hijo les manda un abrazo, hasta allá en donde está